No vale la pena seguir escondidas solo por tener tus besos Amiscar mi alma que vive vacía, un boleto sin regreso No vale la pena seguir mintiendo a mi soledad No vale la pena buscar recuerdos que no volverán No vale la pena olvidar tu corazón y que no volverán No vale la pena revivir historias, sueños que se lleven bien Mi mente vacía, huela hasta la esquina de tu corazón desierto No vale la pena seguir mintiendo a mi soledad No vale la pena buscar recuerdos que no volverán No vale la pena vivir la pena que no trae dolor No vale la pena, yo no le río que me gustó Es la pena que me engañe y ya se retrocede Y no puedo, no puedo seguir desasombrada No vale la pena seguir mintiendo a mi soledad No vale la pena seguir esperando que se creen que tu amor no es de verdad No vale la pena no seguir mintiendo a mi soledad Seguir soñando con este amor no es de verdad No vale la pena no seguir mintiendo a mi soledad No vale la pena seguir mintiendo al alma y a mi pobre corazón No vale la pena no seguir mintiendo a mi soledad Es que no quiero que sepa la gente de mi triste realidad Que tú no vienes por aquí ni por aquí ni por allá ¡Oye! ¡Vos a la tirada! ¡Vamos! ¡No vale la pena! Seguirle mintiendo al alma Si yo se iba enamorando de ti Aunque tú quieras que yo tome con calma No vale la pena Seguirle mintiendo al alma Tenemos que decirte no pa' que se rompa no Pa' que se acabe esta pena No vale la pena Seguirle mintiendo al alma Ay, decida tú que cuando yo No tenga pena mi nena No vale la pena No vale la pena Seguirle mintiendo al alma Seguirle mintiendo al alma Seguirle mintiendo al alma Seguirle mintiendo al alma Que se acabe la pena No vale la pena Quieres que es café Eso ¡No!